Y lamentablemente la cámara que registra el accidente va a sufrir la peor consecuencia que yo no había visto antes. ¿Hay víctimas? Hay víctimas. Ya hemos visto. Bravo, ¿por qué esto es? Miren por favor la irresponsabilidad de las personas. Un tipo se estaba tirando a la verma, lo tratan de pasar y al otro lado, al otro viene pasando por la verma. Claramente el sonido interior del vehículo es algo... Se hizo mierda. Ese sonido porque se arrastró mucho rato, ¿no? Sí, claro. Exacto, y el motor seguía todavía acelerado. ¿Podemos verlo de nuevo? Vamos a verlo de nuevo, tiene todas las razones. Oye, pero era un lote de pasteles huevos. Sí, es como que se encontraron todos en un momento. Mira. Porque el otro venía haciendo exactamente lo mismo por el otro lado. Exacto, pero mira, mira, al costado izquierdo viene pasando por la verma, cosa que esto no puede hacer. ¿Se lo tiró al otro? Se lo tiró. Pierde el control porque efectivamente era tierra y no era un cemento. Si lo ocupan, se le fue el auto. Se le fue el auto. Oye, es que el otro le pegó. Exacto. ¿Y el otro lo tiró al lado? Bueno, lamentablemente... Bueno, lamentablemente...